Vámonos a la pista Una quinceyera Uno, dos, tres, cuatro Eso, vamos bailando, vamos bailando, venga Uy La mini flota, la mini flota ¿Quiere? Várate Várate Se me perdió la cadenita Con gritos de lazareno Que tú me regalaste Carmen 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 Pero me queda tu retrato Hielito pa' hielito blanco Y un reto de tus cabellos Carmen Y un reto de tus cabellos Y un reto de tus cabellos Carmen Y un reto de tus cabellos Y eso Mueve los abrazos y la pista, venga ¡Rico, rico, rico! ¡Rico, rico, rico! Carmen Por eso no voy a olvidarte Y ahora te llevo dentro Muy dentro de mi pecho Carmen Carmen A ti y a lazareno A ti y a lazareno Carmen A ti y a lazareno Carmen Mi manerita contentida Tú eres parte de mi vida A ti y a lazareno Carmen A ti y a lazareno A ti y a lazareno Carmen A ti y a lazareno Y eso Mueve esa cadera Muevela, muévela Oye, chinche No te duerma ¿Dónde está la quinceyera? ¿Quién se mueva? ¡Bien rico! ¡Bien! 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 de una vuelta, de una vuelta, de una vuelta, una vuelta, una vuelta, en un pie, en un pie, en el otro, en el otro, brincando, brincando, de cabeza, de cabeza, chiquel, chiquel, chiquel. Y seguimos bailando hueva, muevelo sabroso, dice que suena. Muevelo sabroso, dice, venga, hueva, yunga, 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 yunga. Báilalo rico. Oye, Pedro Flores, vas a bailar. Y ahora todos vamos a bailar, con la burbuja vamos a bailar, bailando alegre, rico sabroso, a ritmo que toca mi sacafón. Mueve esa cadera, chamaca. Mueve, 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 Mueve. Mueve, Mueve. Y ahora todos vamos a bailar Con la bufucha vamos a contar Soniendo el rico, rico, sabroso Arrimo que toca, me saco Uy Y ahora todos vamos a bailar Con la bufucha vamos a contar Con la bufucha, rico, sabroso Arrimo que toca, me saco Oye, Beto Un estabor Hue, 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 ma ¿Quién es amor? ¿Quién es amor? Jeje, va Eso, eso, eso Huele, 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 huele Y arriba las chingonas Arriba las de quince Con las manos arriba Con las manos arriba Con las manos arriba Con las manos arriba Eso Y levante las manos Que no le vamos a hacer Papá decolado, mujeres Con las manos arriba Venga, hue, pa Ea, ea, ea Eso, eso Con la chingita arriba Dame el pasito Dame el pasito Dame el pasito Dame el pasito Ey, 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 ey Muevela, muévela, 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 muévela. Y seguimos bailando, seguimos gozando Seguimos bailando, seguimos gozando